Hola amigos, ¿cómo están? ¿Sabían ustedes que uno de los videos más reproducibles dentro del canal es el de turbos? Y esto porque este es un elemento interesante y desconocido a la vez. Así que, ¿qué les parece si hoy nos adentramos dentro de uno de los más tecnológicos? El Turbo VGT. ¡Acompáñenos! Esto es un Turbo de Geometría Variable. ¿Qué es la Geometría Variable en un Turbo? Bueno, es la tecnología que nos viene a solucionar los problemas como el Turbo Lag o la sobrecompresión. Vale decir que el Turbo se pasa de vueltas. Esta tecnología lo hace a partir de dos elementos básicos en un Turbo de Geometría Variable, que son el actuador para el variador y las paletas de incidencia de la geometría. El actuador para el variador puede ser neumático o puede ser electrónico. Todo depende de la tecnología en la cual esté basado el Turbo, si es Euro 3, Euro 4, Euro 5 o Euro 6. En cambio, las paletas de incidencia que van por dentro de la caracola de escape son estas pequeñas paletitas móviles que tenemos acá, que ustedes pueden ver cómo se mueven a medida que el variador lo va haciendo, el actuador. Son las que hacen que los gases de escape, por medio de lo que se conoce como un efecto Venturi, solamente por el hecho de estrechar el paso de circulación, agarren más velocidad, se muevan más rápido. Esto va a hacer que la turbina se vaya moviendo más rápido o más lento, no necesariamente dependiendo de la velocidad del motor, que es la que va expulsando los gases de escape, sino de que una pequeña modificación a esa velocidad, estas van a estrecharse o ampliarse dependiendo de lo que se quiera hacer. Así cuando las velocidades del motor sean bajas y haya que acelerar rápidamente, que era cuando se producía el Turbolag, ahora vamos a tener una aceleración bastante más pronunciada en la turbina y esto va a hacer que la rueda compresora aumente mucho su velocidad, por ende aumente mucho la alimentación. Se solucionó el Turbolag y nuestro vehículo, nuestro motor adquiere potencia instantánea. Cuando, en contrario, necesitamos que el turbo se ralentice, se calme, ya no genere tanta presión, las paletas del variador de geometría se van a abrir. Con esto la turbina va a perder velocidad, el turbo va a dejar de comprimir tanto y por ende la alimentación va a bajar, el mismo eje va a disminuir su velocidad y con esto nos evitamos, por ejemplo, el famoso turbo timer, que era ese aparatito electrónico que le teníamos que adosar a nuestro vehículo para que el turbo no se terminara pondiendo. Esto evita todo eso, esto es una maravilla tecnológica y, a por lo menos acá en Chile, esto lo podemos encontrar en vehículos a partir del año 2012, ya que en el año 2012 se implementó oficialmente como norma legal la Euro 5. Y a partir de ese año, todos los vehículos que quisieran venderse en el país debían traer un turbo con geometría variable dentro de las especificaciones técnicas. Así que ya lo saben, si tienen un vehículo que tenga turbo VGT, que tenga una geometría variable, lo que es identificable, insisto, por el actuador que tiene adosado el medio, ustedes ya están garantizados que su turbo se está cuidando solo, es un turbo independiente, un turbo que ya ha crecido. Así que, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Creo que esto del turbo siempre va a dar un poquito más de hebra para que podamos seguir conversando. Quedo tanto en los comentarios, cualquier consulta ustedes ya saben, yo siempre estoy ahí respondiendo y aclarando todo lo que me puedan manifestar. Así que, no se olviden de dar like, siempre bienvenido, suscríbanse, la campanita ahí, activando la campanita, y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias!